Pudimos inaugurar las canchas el 30 de marzo de este año, después de cuatro meses de trabajo, que fue recuperar las canchas que estaban abandonadas después de 20 años. Así que bueno, empezamos a desarrollarnos con normalidad, estamos todos los días desde las 14 horas hasta las 0.30, con los turnos, y bueno, la verdad que la gente de Rawson se ha mostrado muy predispuesta y está practicando mucho el pádel que está resurgiendo en la zona. Sí, eso hemos notado, que ha habido como un nuevo despertar, en relación a esta actividad. Sí, sí, es así, es así. El auge fue en los 90, pero bueno, evidentemente no se hicieron bien las cosas y no se siguió practicando el deporte, y bueno, la intención ahora es que resurja y que, bueno, que siga a lo largo del tiempo. Bueno, ¿quiénes están viniendo? ¿Gente que ya conoce? ¿Algunos que están aprendiendo? Tenemos la particularidad de que están viniendo mucha gente nueva, mucha gente que no jugaba al pádel habitualmente, entonces bueno, y la verdad que una vez que empezás a jugar te entusiasmas y te entusiasmas, querés venir, querés jugar, querés mejorar. Es un deporte muy recreativo, a diferencia de los que estamos acostumbrados, del fútbol, de otra competencia, el pádel tiene esa particularidad, que el que sabe un poquito más le enseña al que está enfrente para que los partidos sean más dinámicos y está bueno, se está contagiando mucho la gente. La verdad que es lindo. Buena manera de hacer ejercicio, además. Sí, 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 y el clima en realidad, el frío no afecta, porque una vez que entras en calor jugando, la verdad que no se siente el frío. Me preguntan acá si hay mujeres. Hay mujeres, sí, 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 la verdad que eso me llamó la atención. Hay un montón de chicas que están jugando, juegan muy bien, juegan muy bien, la verdad que han sorprendido. Y bueno, muchas chicas jovencitas también que se están sumando y están empezando a hacer sus primeros pasos. Bueno, y ahora, ¿con qué proyectos, con qué objetivos? Y apuntamos al techo. La verdad que hicimos una inversión muy grande acá en el club, remodelamos todo, pero nos encontramos con la dificultad del techo, del frío, más que nada de la lluvia y la helada, ¿no? Un día como hoy, que han caído un par de gotas, y con la helada encontramos el piso congelado. Y bueno, es hacer un trabajo de venir, secar, tirar agua caliente. Bueno, realmente es un proceso que tenemos que hacer, pero sí, querríamos tener el techo para poder desarrollar la actividad. ¿Y están pensando en alguna campaña, alguna actividad? Sí, 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 arrancá. La idea del techo es pensar en el año que viene, ¿no? En que el invierno que viene no nos vuelva a suceder. Es realmente muy costoso, entonces, bueno, vamos a empezar de a poquito. El primer objetivo es las chapas. El techo consiste en chapas cabreadas, las patas, así que se llaman. Empezamos con las chapas. La intención es conseguir 24 chapas de 12 metros, con eso te echaríamos la cancha y la parte que se ve afuera para el reparo de la gente. Estamos con una campaña de patentamiento de amigos. Consiste en un banner grande que está en el club, en el cual hay 360 patentes con un número y el nombre de la persona que colabora. A diferencia de una rifa, es una opción donde cada vez que venga el jugador a jugar se va a ver reflejado en un banner y se va a ver la ayuda de la persona ahí. Está buena la idea, es original, la verdad se nos ocurrió, se nos ocurrió, bueno, no sé cómo, fue rarísimo. Pero bueno, la idea es eso, que la gente pueda colaborar. Lo que estamos pidiendo es una sola vez el valor de 200 pelotitas y con esos números va a participar de sorteos de acá a fin de año, con ese número de orden que tiene. Y bueno, de acá a fin de año haremos sorteos mensuales y bueno, trataremos de que todos se lleven algún regalito.